Más teatro, mucha música, ballet, humor, espectáculos infantiles y un musical completan la programación para el Teatro Circo Atanasio Die. Márez Curra, concejala de Cultura, ha desvelado hoy la programación del Teatro Circo Atanasio Die para el segundo trimestre del año. Una programación que trae hasta Orihuela cuatro teatros, uno de ellos gratuito, seis conciertos, cinco de ellos gratuitos, dos espectáculos infantiles para toda la familia, uno de ellos también gratuito, dos monólogos de humor, un musical y un ballet clásico. Tras el éxito del primer trimestre que ha animado y revitalizado este Teatro Circo con varios llenos absolutos y con espectáculos que han registrado una muy buena, muy buena entrada, afrontamos este nuevo trimestre apostando por el teatro, por la música, por el humor, por la danza y, como no, por los espectáculos infantiles. Tendremos varias actuaciones gratuitas y espectáculos para todos los gustos y para todas las edades, para que nadie, nadie se quede fuera de esta programación cultural del Teatro Circo Atanasio Die. Una programación variada que contempla cuatro teatros, uno de ellos gratuito, seis conciertos, cinco de ellos gratuitos, dos espectáculos infantiles para toda la familia, uno de ellos también gratuito, dos monólogos de humor, un musical y un espectáculo de danza. Una programación consideramos de calidad, con obras, actuaciones y artistas de primer nivel, como ahora podrán comprobar, y sobre todo, repito, para todos los públicos. En cuanto a teatro, la programación comenzará el sábado 7 de abril con la obra El Cíclope y otras rarezas del amor, protagonizada por la conocida actriz española Eva y Santa, que actuará junto a Daniel Freire, Sara Rivero, Celia Bioque y Manuel Vaqueiro. El Cíclope es una obra de viudas cruzadas en la que los personajes tienen que volver a aprender a amar. La desaparición fortuita de uno de ellos hará que el resto se replante su forma de entender la vida y de experimentar el amor. Una magnífica obra de teatro que además viene a este Teatro Circo Atanasio Die con unos precios no superiores a 18 euros. La siguiente obra teatral será el domingo 15 de abril, Acherontia a tropos, una comedia de Carlos Esquembres que hará reír a carcajadas y reflexionar a partes iguales al contar la historia de unos personajes tan particulares como disparatados. La entrada será libre. El domingo 29 de abril llegará al Teatro Circo el intercambio con la actriz Tete Delgado y el actor Gavino Diego como protagonistas. Una comedia que se presenta como una velada excitante y divertida pero que se convertirá en una auténtica pesadilla. Una obra que ha llenado teatros de todo el país y que ha cosechado buenísimas críticas. Héroes, el 19 de mayo con Luis Varela, Iñaki Miramón y Juan Gea, cerrará este trimestre en cuanto a teatro se refiere. Seis conciertos además llenarán el Teatro Circo de Música los próximos meses. Tres conciertos de la Unión Lírica Orcelitana de entrada libre, el 8 de abril, el 20 de mayo y el 3 de junio. Un concierto de la Orquesta Sinfónica de Orihuela que vuelve el domingo 22 de abril tras su estreno a este escenario para ofrecer un nuevo concierto y deleitar de nuevo a los amantes de la buena música. Un concierto también de entrada gratuita. Y como plato fuerte de esta programación actuará el grupo oriolano Barry Brava que viene el 9 de junio con su nuevo trabajo Furor. Será con entradas de entre 10 y 15 euros. Que viene de nuevo a Orihuela, a su ciudad, a estrenar su nuevo trabajo, su nuevo álbum Furor. Estuvieron en Orihuela el pasado año en la Gala de la Juventud y vuelven a su ciudad tras la presentación, como digo, de su nuevo disco. Además, en un concierto con entradas entre 10 y 15 euros. El último de los conciertos será el 17 de junio de Hello Friends con entrada gratuita. El humor lo trae en esta ocasión al Teatro Circo Atanasio Die dos monólogos. El derbi el 27 de abril. Humor declarado de alto riesgo con Tony Rodríguez y el comandante Lara junto a Jesús Cañete y Vicente Ruidos y David Guapo. Considerado uno de los mejores monologuistas del ámbito nacional, nos trae a Orihuela su espectáculo Que no nos frunja en la fiesta 2. Esta nueva programación presentada hoy por la concejala de Cultura incluye espectáculo de danza de ballet de Moscú, El lago de los cisnes, un musical Chicago Leaf y dos espectáculos infantiles Gameplay, donde los videojuegos cobran vida en una divertida y educativa obra de entrada gratuita y Ratón Pérez y El enigma del tiempo, el musical. Y como avance de temporada, Márez Curra ha anunciado la actuación de Los Morancos, que vendrán a Orihuela el 6 de octubre para hacernos reír con su nuevo espectáculo Antónimos 2, con los nuevos éxitos musicales de YouTube, La Bella Durmiente, el ballet nacional ruso el 2 de noviembre y Mi Lucha, que será el 25 de noviembre. Volveremos del verano con la vista puesta en Los Morancos, que vendrán a Orihuela el próximo 6 de octubre para hacernos reír con su nuevo espectáculo Atónimos 2, donde nos harán reír y disfrutar con los nuevos éxitos musicales de YouTube. Ya están a la venta las entradas para Los Morancos el próximo 6 de octubre de 2018. También contaremos durante ese otoño en Orihuela del ballet nacional ruso, que nos traerá La Bella Durmiente. Será el 2 de noviembre. Y el 25 de noviembre podremos disfrutar de una obra de teatro excepcional donde las haya, la obra de teatro Mi Lucha, con la actriz Antonia San Juan, una desgarradora obra que no dejará a nadie indiferente y que nos hará reír y llorar en este Teatro Circo Atanasio Die. ¡Gracias!